La aspiración del Sevilla Fútbol Club en esta temporada y el objetivo que nos habíamos marcado es clasificarnos para competición europea. Lo que no vamos a decir si quedando quinto o quedando octavo se te clasifica para competición europea. Al final la disputa y es evidente que quedando quinto el objetivo está mejor conseguido que quedando séptimo o octavo. Yo le acabo de decir que nos vamos a clasificar para competición europea sí o sí, pero lo que no me puedo olvidar es lo que soy. Es que yo acudo a la caja del Sevilla Fútbol Club y digo vamos a ver, Sevilla Atlético de Madrid, semifinal de Copa, partido de ida, resultado para poder conseguir el objetivo. Taquilla, 20 euros la entrada, asistencia 27.000 espectadores, es que yo no puedo decir cuánto es la taquilla, 400.000 euros. Madrid, Manchester United, octavo de final de la Copa de Europa, taquilla, 11 millones de euros. Y digo yo, yo quiero ganar el título de Madrid, claro que sí, pero yo tengo que ser empresario también y decir, eso es imposible, vamos a intentarlo alguna vez y vamos a conseguirlo. Pero estamos donde estamos, esta es una realidad, esta es Sevilla. O sea, que yo estoy aquí para conseguir éxito deportivo, si no me voy a mi casa, que hago yo aquí, perdiendo tiempo. Está más claro que el agua, pero que tampoco magnifiquemos que es un fracaso. ¿Qué hacemos? ¿Un araquiri? ¿Nos rajamos aquí todos la barriga? Yo pienso ahora mismo exclusivamente en el partido del viernes y mi intención y la del plantel y la del Sevilla que dirijo es ganar en el Benito Villamarín sabiendo las dificultades máximas que vamos a tener. Bueno, yo creo que a menos de dos meses vista de la finalización del campeonato nos debemos hablar de nombres propios, de quiénes pueden ser los jugadores que puedan estar en el mercado y que vayan a salir de la plantilla del Sevilla Fútbol Club. Pero en cualquier caso, ningún jugador tiene, y eso lo llevo diciendo desde que entré en mayo de 2002, todo jugador tiene un precio y todo jugador puede salir del plantel del Sevilla Fútbol Club. Hoy, mañana y pasado. ¿Quiero yo que salga Jesús Navarro? No. A mí me gustaría que Jesús Navarro, Rakiti, Negredo, Medel, los mejores se quedaran en nuestra plantilla. Coné costó 17 millones de euros, 18, y Babá ha costado 3. En el mundo del fútbol también el gol es muy casual. Mira Coné. Coné marca en cuatro años aquí un gol y se va al Levante y marca 17, 18. Bueno, lo primero que tenemos que es elevar el nivel de acierto que en los últimos años no lo hemos tenido, ni en el banquillo. Todo parece indicar que hemos acertado con el entrenador y que vamos a tener entrenador para varios años, ni en los jugadores que hemos incorporado al plantel. Las salidas que haya o tenga que haber, dependiendo de la clasificación más o menos, pues provocarán el que cuando firmemos no podamos tener margen de error. Claro, que eso es lo que ocurrió en 2004, 2005 y 2006, que el margen de acierto era muy superior en relación con el margen de error. Y ahí es donde tenemos que apretarnos todos las tuercas y cada uno que es responsable de su área, más, para que esos aciertos sean superiores a los desaciertos. Primero, que el equipo no ha acogido en ningún momento del campeonato la onda fuera de casa. Porque sí es verdad que hemos ganado un partido, pero bueno, deportivo de la Coruña y Iti, ¿no? Y aquel deportivo, ¿no? Y segundo, que es verdad que también en casa hemos desaprovechado oportunidades magníficas para estar mucho más arriba de la competición. Yo creo que el Sevilla tiene un muy buen equipo titular, tiene 14, 15 o 16 buenos futbolistas que dan el nivel. Nosotros no tenemos capacidad económica para tener las tres puntas de lanza que tenemos. No tenemos. Sencillamente no tenemos capacidad. Y si no la tenemos, la mantenemos. Entonces, claro, eso te hace que el jugador que compras para suplente tenga que ser de un costo muy inferior. Como sevillista, socio 174, hijo del socio número 8 de la entidad, que ha visto que el Sevilla Fútbol Club, en toda su historia, se había clasificado antes de llegar la friolera de siete veces para una competición europea, una para la Copa de Europa, una para la Recopa, una para la Copa de Feria y cuatro para la UEFA, digo, vamos a ver, llega un presidente que está loco, que dice que va a empezar a ganar títulos y lo clasifica en diez años ocho veces. Por Dios que no se vaya. Bueno, como sevillista, como socio 174 de la entidad, le diría que no clasificarse para competición europea al Sevilla Fútbol Club no es un fracaso. Es una normalidad. Yo he repetido esta saciedad que estoy convencido al 100% de que mi situación personal va a finalizar de forma favorable y que no va a tener que existir ese plan B para sustituir al presidente del Sevilla Fútbol Club si tuviera que marcharse. Pero en cualquier caso yo creo que un análisis de una sociedad anónima deportiva es muy fácil hacerlo, ¿no? El actual Consejo de Administración del Sevilla Fútbol Club tiene más del 97% del capital social que lo apoya, con lo cual el propio Consejo de Administración, como está previsto en la ley de sociedades anónimas, postulará a un presidente y se elegirá dentro del Consejo de Administración. Pero vamos, a mí me quedan más de diez años de presidente seguro. Y en cualquier caso, para cumplir mi mandato con toda seguridad. Ahí está el titular. No, no, yo he dicho siempre que voy a estar muchos años al frente del Sevilla. Cuando me presento a unas elecciones me eligen seis años lo que no me veía a mitad de camino. Me quedan cinco. Yo creo que no. Yo creo que además en el caso de Monchi se comete quizás más la injusticia de querer atacarlo por buscar alguien de quien hablar. Yo espero, deseo y estoy convencido. Y por lo menos mientras yo sea presidente del Sevilla, que Monchi esté hasta el año 2023, que es la que alcanza la edad de jubilación. No existe en la historia del fútbol andaluz, y mucho menos en la historia del Sevilla Fútbol Club, ningún director deportivo, secretario técnico o jefe del departamento de deporte de esa entidad que haya conseguido los éxitos deportivos que ha conseguido el Sevilla Fútbol Club con los jugadores que bajo su mando el Sevilla Fútbol Club ha tenido. No existe ningún director deportivo conocido en la historia del Sevilla Fútbol Club que le haya reportado unos ingresos económicos como los que le ha producido la gestión de Monchi al frente de la dirección deportiva. Y ahora, que me dice usted que se ha equivocado en Manolito, en Pepito y en Antonieto. ¿Y qué? Usted no va, si él pone su cargo a disposición, usted no lo va. Yo no le voy a aceptar bajo ningún concepto de la dimisión. Puede poner el cargo a disposición ya todos los años a finales de temporada. Además, mire, hay una cosa que a mí me llama la atención y que no se comenta, ¿no? El Sevilla Fútbol Club está dirigido por un consejero de Administración, al mando del cual hay un presidente que a su vez es consejero delegado, y por encima de él existe la Junta General. En la Junta General de Accionistas, en la que en esta última ocasión participaron más de mil accionistas presentes y representados, nadie pidió la dimisión de Monchi como director deportivo. Jamás en el Consejo de Administración de Sevilla se ha pedido la dimisión de Monchi como director deportivo. Y el presidente le asegura que no ha pedido jamás la dimisión de Monchi como director deportivo. Yo discuto con Manolo Vizcaíno continuamente. Bueno, la última, hoy a mediodía, que hemos corrido juntos 11 kilómetros por las calles de Sevilla, hemos tenido una discusión. Los amigos discuten siempre. Cuando un presidente habla con un gerente de la entidad o su director general de gestión y marketing, pues discute porque hay veces que no está de acuerdo porque no se cumple su orden. Pero sigue siendo la misma relación que hace dos años o tres. 10 sobre 10. La Fidehuá en casa de José María del Nido el día 31 de marzo la hizo Manolo Vizcaíno. Por cierto, estaba muy buena. La de Macarrones mejor que la de Fidehuá. Tiene un año más firmado. Emery ha firmado año y medio con el Sevilla. Y el año siguiente sí consigue determinada clasificación europea. En este caso es que ya está firmado. Además, confiamos en él y va a conseguir el objetivo y va a continuar un año más. Aproximadamente al 50% de la plantilla se le debe el 10% de la ficha al año pasado. Así que el jugador que cobra dos millones de euros para que nos hagamos una idea se le debe 200.000. Eso para que nos hagamos una idea. Yo creo que es de una simpleza absoluta decir eso. Bueno, vamos a ver. Dependiendo. Si el Sevilla coge de liquidez suficiente en consecuencia de los traspasos, al lado de los fichajes solo. Para que el beneficio que obtenga sea repartir entre el Sevilla y el Sevilla. Pero eso tiene un riesgo también. Que es que si te equivocas, te equivocas al 100%. Igual que sea cierta. Pero mire usted, pongamos un jugador goloso. Condovía. Que también lo está siguiendo medio Europa. Ha costado 3 millones de euros. En Sevilla en los tres primeros años de Condovía paga 0 euros de comisión, 0 euros de la ficha y 0 euros del fichaje de Condovía. Vamos a suponer que en el tercer año lo tenemos que vender. Y lo vendemos en 10 millones de euros. Resulta que el Sevilla durante tres años no ha pagado ni salario, ni comisión de intermediación, ni precio del fichaje. Ha desembolsado 0. Se le meten los intereses a esa operación y se reparte entre dos. La operación es buena o mala. Es de bajo palio. De bajo palio. Y el riesgo es la mitad. Lo bueno más ni... Yo lo querría tener al lado mío. A Dojin o al que venga. Ahora hay un fondo de inversión brasileño. Con el que estamos negociando. De baba también. Esa es la tuya, Paco, que queda una pregunta. Paco Pepe, lo que hay es que hacer el balance. Y decir, oye, si a uno le gana 5 y a otro le pierde un y medio, pues resulta que gana otro y medio. En esto tenemos que ser sinceros y no engañar a la gente. Para que después, como Paco Pepe decía, que el aficionado sepa la realidad de las cosas. El Sevilla Fútbol Clube tiene un presupuesto de ingresos de alrededor de 55 millones de euros. De los que 35 los consigue de la televisión. Estamos hablando del 60% largo de los ingresos de la entidad. ¿Qué podemos hacer? Porque tú llamas a Mediapro y le dices, oye, usted, que la imposición que me puso usted en el contrato la voy a discutir judicialmente, porque no voy a permitir más que se televise un partido de fútbol. Ganamos 10.000 abonados que vienen al partido. Pero la nómina del mes que viene no se para. La mía y la del vecino y la del otro de allí. No estoy hablando de mía. Llevando de que el Madrid tiene el 40% de los ingresos de televisión. Ya no le digo el Valladolid o el Granada. Eso ya no se lo voy a decir. La misma opinión sigo teniendo. Y si en el caso de Eduardo Arena todavía más, que es una persona razonable e instruida y sevillista. Si creen que tienen que fiscalizar algo de la actuación del club, las puertas están abiertas para que vengan mañana, que no esperen a pasado. Igual que Roberto Alé tiene un paquete de acciones importantes al margen, o Pepe Gómez Miñán, o Pago Guijarro, o Pepe Castro, que todos tienen un paquete de acciones importantes, las que tiene cada uno al margen de sevillistas de Nervión son de uno. José María del Nido tiene más acciones ahora mismo que sevillistas de Nervión. Sevillistas de Nervión es la que tiene el paquete más grande de acciones, la que tiene 23.000 acciones. Nosotros a los violentos le hemos cortado la entrada en el estadio Ramos Sánchez Piguán, que no han podido sacar su carnet, con lo cual no me identifique usted, aficionado de Gón Norte, que nada va con violentos. Los violentos que tienen prohibida la entrada en los terrenos de juego siguen sin poder entrar en el Ramos Sánchez Piguán. Entonces, los que no entraban antes, por decisión propia, aparte de los que no se les dejaba entrar y ahora sí entran... Era porque se habían adoptado una serie de medidas con las que no estaban de acuerdo y que se han ido flexibilizando con fútbol. Se ha ido viendo que no se producían incidentes en Gón Norte. De hecho, este año, a día de hoy, disputados ya en casa, quedan cuatro encuentros en casa, son 14, más los de Copa, 17 y 18 encuentros, llevamos la friolera de cero multa. El año pasado, en 21 o 22 partidos, fueron dos o tres partidos los que no se produjeron multa. Luego las medidas continuas...